Una de las formas más sencillas de saber si vuestro gato de verdad está enfermo es observar las posturas que tiene el animal mientras duerme. Porque todos, mientras dormimos, no podemos ocultar lo que sentimos. Tanto animales como personas, ocurre que mientras duermes expresas con más transparencia cualquier síntoma que te esté afectando, especialmente dolor, malestar, etc. Y el gato va a estar manifestándonos una serie de posiciones, una serie de posturas y una serie de comportamientos previos al hecho de irse a dormir que nos indican a las claras que nuestro gato está enfermo, como os voy a explicar en este vídeo. Primero que os tenéis que observar, o en lo que os tenéis que fijar, perdón, cuándo vuestro gato está durmiendo o va a dormir. En primer lugar, es muy importante fijarse si el gato lleva unos días durmiendo en un sitio que no es el habitual. Un gato, cuando está enfermo, cuando no se encuentra bien, intenta protegerse. Y aunque tú le quieras mucho y él te quiera mucho a ti, pues resulta que en vez de dormir en su camita, va y duerme debajo de la cómoda, debajo de la cama, en un hueco de la cocina, que tú dices, ¿qué narices se ha metido el gato ahí? Que no solamente hace esto una vez, sino que lo hace repetidas veces. Esto, que parece una chorrada, que yo sé que parece una estupidez, no lo es. Y es de las primeras cosas en las que os tenéis que fijar. Tenéis que fijaros también en la emisión de sonidos mientras está durmiendo. El gato, mientras duerme, por lo general, pues tiene algún movimiento de cabeza, pero cuando de verdad están enfermos, suelen incluso hasta ronronear e emitir un pequeño silbido. Es muy característico una postura que tiene todo gato enfermo, todos, absolutamente todos, cuando duermen, y es que tienen las patitas delanteras metidas debajo del pecho, como si se estuviesen buscando la zona abdominal, y la cabeza hacia abajo. Es decir, una postura de autoprotección, de como de lamento, de que el animal lo está pasando mal. Y esto no lo pueden evitar. Un gato enfermo no lo vais a encontrar, como veis alguno en muchos vídeos y demás, ahí estirado, con la panza boca arriba, no. Va a adoptar esta posición. Es también importante que miréis los cambios que pueda tener a la hora de cuando se despierta en sus ojos. Mirarles siempre la mirada del gato. Un gato enfermo, cuando se despierta, a veces esto no es fácil, es más fácil de explicar que de ver, pero quizás por la experiencia estoy más habituado. Notas que su mirada está como más grisácea, a lo mejor la palabra grisácea no es la adecuada, como más opacada, que como si fuese a tener lagañas en los ojos, pero que no acaba de ver lagañas. Esto puede ser un síntoma de que el tercer párpado ha estado durante más tiempo en posición, que digo yo, y el ojo tiene un cambio en la forma, en la forma en la cual lo vemos. Se ve un poquito como más grisáceo y opacado. A continuación, y esto podéis aprovechar el momento, mientras el gato está durmiendo, de observar su arenero. El arenero es un sitio donde observamos muchos síntomas de que el gato está enfermo. Si veis que no hay cacas en el arenero, si observáis que hay mucha arena fuera del arenero, que es decir, que el gato, por ejemplo, ha estado escarbando como gesto de que está nervioso cuando ha ido a hacer caca y luego se ha ido a dormir, esto nos indica, en muchas ocasiones también, que el gato está enfermo. Si veis el arenero revuelto y al mismo tiempo, pues el gato, en esa postura que os he comentado anteriormente, clara y llanamente, nos dice el animal que lo ha pasado mal o que lo está pasando mal, muy posiblemente por un problema gastrointestinal. Y poco más, poco más. Esto, como os digo, es fundamental. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.